El grupo delictivo La Unión ha difundido un video en el que amenazan a escorts para que paguen su cuota. D. Acuerdo con la grabación, difundida en redes sociales, se puede observar a dos mujeres que se encuentran en el piso, boca abajo, siendo amordazadas. Una de ellas permanece en la esquina de una habitación, que parece ser de un hotel. Con las manos atadas a la espalda y los pies rodeados con cinta, Dios Santo es el agente de la DEA. Dea, narra detención de El Chapo mientras que otra mujer es atada con las manos a la espalda por un hombre que, presuntamente sería miembro de este grupo delictivo que opera en algunas zonas de la Ciudad de México. Al parecer el video les fue enviado por WhatsApp bajo la amenaza de que les pasará lo mismo a quienes, no paguen la cuota. Hasta el momento, las mujeres que aparecen en el video no han sido identificadas. Aquí el video.